La charla entre Bachelet y Maduro 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 Pensé que iba a ser un soplo de aire fresco para la iglesia y lamentablemente fue todo lo contrario, fue un aire fétido y duele mucho porque el primer papa argentino y comunista, teníamos un papa latino, todos pensamos que iba a fortalecer la iglesia en América y lamentablemente alejó a mucha gente de la iglesia. Yo sé que la iglesia no es Pancho, la iglesia es más grande y va a sobrevivir este desastre, pero hay gente que se desilusionó y se alejó y mucha lamentablemente. Es increíble, es increíble. Entonces uno cuando estudia la historia de la iglesia y pasa con los procesos un poco y te encuentras hasta con Borgia y te encuentras con cada una de las distintas cosas que marcaron la historia del catolicismo, te encuentras con los momentos de la reforma. Te encuentras con cada una de estas cosas, yo pienso en el futuro cómo va a escribir esa realidad de este pueblo, cómo se ha utilizado la iglesia desde Cano, de Gorgio, para construir en este momento donde estamos a estos pasos de la toma formal de un nuevo orden, donde se revierten normalmente los valores y principios de la estructura de familia y todas las cosas con las cuales nos formamos y con las que hemos tenido un mundo que se respetan esos valores y principios donde se respeta el fin de la realidad de irnos desarrollando libertad entre el mundo moderno y que todo esto entre en este momento, en este tiempo y con esta posición desde Borgia. Veremos cómo la historia es. Sí, creo que por suerte yo ya no voy a ver todo eso, pero no, 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 pero es todo muy duro. No sé, ojalá, ojalá haya un cambio pronto, porque es mucho, mucho el daño que se tiene lamentablemente. Mucho. Pero bueno, hay que seguir porque no podemos venirnos abajo con cosas así. Venezuela vale, Venezuela vale. Venezuela vale, y cada uno de los países. Yo sé que hay una cosa bien importante, que cada persona tiene que terminarlo de entenderla. Si nosotros como individuos tenemos una responsabilidad para con nosotros, si nosotros como familia tenemos una responsabilidad, como miembros de esa familia para con la familia, y como familia tenemos esa responsabilidad con la sociedad en la que estamos, por supuesto, a ponerlo en grande con la nación, cada uno de los países tiene que tomar esa fórmula principal para el entendimiento de cómo solucionar el problema gigantesco en el que estamos metidos. El individuo vive dentro de su familia. La protección es, por eso es que este proceso revolucionario busca cada una de estas cosas y va en ambas vías en este proceso de destrucción. Destruye desde el individuo para lograr la destrucción del país, destruye países para lograr la depresión del individuo, destruye las familias para que sea imposible la reunión de nuevo, y es el núcleo fundamental para el desarrollo de las sociedades y el desarrollo de las naciones. Eso es una cosa que la gente tiene que terminarla de entender para que pueda comprender el nivel de los atacantes. La gente también tiene que terminar de comprender el principio ideológico. Y bien el marxismo nos muestra que el concepto principal del cuento este es la lucha de clases. Hoy vemos dentro del proceso revolucionario izquierdo la destrucción de la familia, y la gente cree que es algo distinto. Paséense un momento por las notas de Engels sobre la familia, o lo que decía Engels sobre lo que era la mujer. Paséense un segundo sobre esa realidad y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Es el mismo principio, es el mismo camino, es lo mismo. Es socialismo. Estaba viendo una información que dice que un tribunal suizo rechazó otorgar permiso de residencia al otrora viceministro de Energía Villalobos Cárdenas. El tribunal le negó el permiso y esta sentencia no se puede apelar porque es definitiva. Él fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos en 2017 por presunta corrupción y blanqueo de capitales. Así nomás. Sí, Suiza dispone sus barbas en remojo por una cantidad de capitales producto de esos manejos donde está claramente identificado y manejos realmente oscuros, los cuales en su momento permitieron y con los cuales en esta decisión buscan irse lavando la casa. Sí, también dicen que los gobiernos bolivarianos de Chávez y Maduro protegieron a una élite económica y política que desvió fondos públicos por 10.000 millones de dólares hacia 30 bancos suizos. Eso es. Con esto el gobierno suizo mandó una señal de que no solo queremos lavarnos la cara, sino que hasta estamos dispuestos a colaborar si saben cómo preguntarnos. Por eso es que siempre hablamos de que era la verdadera importancia de llevarte a un SAP de nuevo a los Estados Unidos. Nosotros sabemos, se sabe cómo lo hiciste, quién lo hiciste y con qué lo hiciste. Pero quiero que me diga en dónde lo dejaste. Entonces, cuando yo sé en dónde lo dejaste, voy a poder ir a preguntarle al representante de ese banco, mira, tú hiciste esto, yo sé lo que hiciste el verano pasado, explícame por qué lo hiciste. Y a eso lo que están cubriendo. Entonces, lo que está diciendo ahí eso, Isa, fíjate que en el disco estamos, pero si sabes cómo preguntarme. Si no sabes cómo preguntarme, hasta aquí llegamos en este negocio. Lo bueno es que ellos no hablan de que solo Maduro es malo. La era de Chávez y la era de Maduro. Ellos por lo menos explican que Venezuela no se destruyó en cuatro años, que son 20 años de proceso revolucionario dentro de los 60 años de socialismo, lo que es posible que la Suiza de América esté en esta condición. En las dos décadas de gobiernos bolivarianos, Venezuela se ha pauperizado año tras año. Es un logro meticulosamente hecho, eso es muy importante que la gente lo entienda. Esto no es una obra de un mal gobierno, son unos artistas en la destrucción de un país. Ellos explican cómo funciona el mercado negro de divisas. Dicen que en este mercado ilegal, las divisas extranjeras pueden venderse en 5, 8 o 10 veces el valor que posee en el mercado oficial. Así es. Eso es mucho. Y fue mucho más, y fue mucho más, fue mucho más. Aquí había momentos en que, mira, todavía la gente conseguía dólares a través del aparato del Estado, a través de RKD, a precios de 6.30 cuando el dólar se vendía en mercado negro a 2.000 bolívares. Imagínate la diferencia. Eso no es 6, 8 veces. Aquí sí reforzaron fortunas realmente impresionantes, Jenny. Y la gente lo que peleaba era por su cupito para el cobro electrónico o para los viajes. La gente no sabía la cantidad de estupideces que decía mientras el país era saqueado. Saqueado de la manera más salvaje. Por eso es que siempre repetimos. Y lo que se ha hecho contra Venezuela es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Y para poderlo calcular hay que multiplicar lo que fue el plan marcha para la reconstrucción de Europa, hay que multiplicarlo por docenas. Toda Europa fue reconstruida con eso después de la Segunda Guerra. A Venezuela se le ha robado docenas, 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 docenas de ese año. Y hay gente que todavía no lo cree. No lo creen, no pueden asimilarlo y no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque ahí está mi primo, mi hermano, ¿no? Sí, yo sé que ellos han robado, pero no tanto. Hay mucha gente muy pendeja, muy cobarde, muy ridícula, que ha hecho posible que esto se le quiera democracia todos estos años y aún pretende seguirlo.